Los retratos de los virreyes de la Nueva España son también un género perfectamente codificado. Existieron series muy importantes en el antiguo Palacio Real, lo mismo que en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y es ahí en donde la larga serie de virreyes que gobernaron el mundo novohispano desde el primero, Antonio de Mendoza, hasta el último, fueron representados. En este caso, la pintura no es como las series de los virreyes de Palacio Real o del Ayuntamiento, uno en donde la efigie del gobernante del virrey, del otro yo del rey, se muestra solemne de tres cuartos de perfil de medio cuerpo. En este caso, todo apunta más bien al territorio de una representación alegórica, en donde el virrey Asanza está frente a una mesa rodeado por una serie de figuras que tienen un papel muy importante como elementos simbólicos del gobierno que él representó. Y así, una de las figuras más destacadas es la de esta figura casi alada, no es un ángel, es Atena, la diosa de la sabiduría, que está detrás, como informando al virrey de cómo llevar los asuntos políticos, en un momento en el que le toca a él la primera de las rebeliones que culminarían con la guerra de independencia, y que ya tenía tintes antimonarquistas, en donde se empezaron a escuchar las voces aquellas de fuera los gachupines. Tal pareciera que eso es lo que se representa con esta quimera que nosotros podemos ver en el extremo del cuadro, y es Asanza, con sus diferencias, pero también con sus consecuencias, uno de los personajes que acaba por ser el último virrey a la manera de la Nueva España. Gracias.